muy buenas que hay people estamos aquí en monster y no me van a decir que en esta imagen tezquita no parece manca o no como que le falta un brazo no o sea no sé si el brazo estará para abajo pero no se ve o sea parece manca de hecho hoy más temprano cuando entré fui hasta el laberinto para corroborar que tenga dos brazos bueno en fin dejando de lado la estupidez vamos a ver una review no vamos a hacer dos reviews o sea vamos a hacer una review doble porque vamos a hacer una review doble porque estos muestros son una pura caca entonces pero los han conseguido seguramente ustedes también entonces deberíamos de hacerle una review no la voy a hacer con pvp porque claro no vean que si no gano pvp es con mi equipo porque ganaría pvp es con un equipo que contenga alguno de estos dos monstruos primeramente ahí no 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 cancelar casi la cago casi la cago porque me acuerdo me recordé que tenía que haber somos 30 bien tengo que expulsar a daphne aquí echar porque daphne te mandó un saludito la señorita daphne se fue de vacaciones hasta el 8 y así que hasta el 8 no va a estar con nosotros hasta el 7 creo que me dijo algo así y lo que sería el señorito sherson también lo vamos a expulsar porque sherson también se va de vacaciones así que aprovechamos y le mandamos un saludito entonces no puedo declarar la guerra hasta que no entran dos personas porque no voy a meter a alguien de nivel 27 con 700 de poder para que lo revienten en el pvp en la guerra así que mejor no declaramos nada volviendo con la review pues vamos a arrancar primero con la review de este muchacho donde está el don rinoceronte aquí perdón perdón un mamute no es un rinoceronte aparte vean no que me salió con un solo espacio entonces joder como que como que no quería que haga su review no uy que hizo sacó un tacho o un bote o como sea que le digan sacó un bote a ver sacó un tacho chupa agua y la tira genial es que es muy tierno no pensaba alimentarlo porque es muy tierno saca la pubertad lo agarra no y le sienta mal en una pelea callejera le hicieron un tacho en el ojo así que si como que ya no perdió dos encanto y bueno les decía que no voy a ser la verdad porque el otro monstruo es este monstruo no es que sea malo pero si es muy lento y como digo siempre el pvp hoy en día es velocidad o sea no hay de otro y el otro monstruo también es bastante malo entonces puesto a evitar renegar no pues eso no eres nada lo voy a dejar en el segundo lugar ahí no sé la verdad ponerle ataques a este monstruo pues vamos está bastante difícil que hacer una animación se hace una escalera con hielo genial a ver primero te congelaré este lo ponemos aquí es un atacante no un atacante de los normaluchos ni muy bueno porque no tiene daño doble así que pero lo que tiene es que es muy viejo entonces como es muy viejo es muy lento no tiene tanto daño como otros tanques actuales como para decir bueno compensa el hecho de no tener velocidad teniendo una gran fuerza una gran vida pues no ninguna de las dos así que no se me parece a mí que es un monstruo totalmente autoré obsoleto en el meta actual así que por eso es más que ni eso quiero ni quiero subirlo al nivel 100 no porque por más que estemos en reto y tal de alimentar pues prefiero subir al nivel 100 otros monstruos que tengo que extraer así que se acerca el hielo perfecto así que bueno suponiendo que ustedes hayan sacado este monstruo y que lo vayan a usar no si no lo van a usar pues tú vuelvo al nivel 50 pongan las runas de vida de vida no de oro y a la verga pero suponiendo que lo vayan a usar no a mí la muy que me parece mejor para este monstruo es esta la que vamos a ver ahora primero te congelaré provoca bastante daño por agua es 45 por ciento de daño y tiene congelación con dos tornos de cuenta bastante bien no aquí tenemos no eres nada provoca bastante daño de agua a todos los enemigos puede aturdir a todos los enemigos le pone confusión la confusión si no me equivoco creo que es del 50 por ciento no es una confusión a tope me parece creo no no estoy seguro y si no me equivoco el ataque en el daño es de 35 por ciento no tres turnos de cuenta un regular aquí tenemos aprende a morir un individual de 55 ya tienen bastante fuerza no con congelación y cuatro turnos de cooldown y tenemos se acerca el hielo lo que vendría a ser un grupal de 45 con cuatro turnos de cooldown bastante bien los ataques están dentro de todo bastante bien pero como les digo no tiene no lo voy a subir yo al 100 pero para que sepan al 100 tiene 3465 de fuerza 3.091 de velocidad 31.600 de vida y poco así no es la verdad una gran estadística sinceramente no me parece a mí que sea la gran cosa así que en el especial no os declaro la guerra es un grupal de 80 bastante alto también pero sin ningún efecto negativo entonces como que no como que perdón por el cuasi bostezo como que si tenemos un chill bill tenemos un testis pet o sea hay monstruos que son muy fáciles de conseguir y que son muchísimo mejores no incluso no sé un polar y si que es medio atacante y medio de efectos no yo creo que incluso un polar y si siendo totalmente de efectos haría más daño que éste no por eso les digo todo vamos a terminar de juntar antes de arrancar con el siguiente yo quería que el vídeo sea más o menos de unos 15 minutillos y bien podría obviamente hacer una review separada y tal de los dos monstruos pero es que los dos me parecen una caga entonces no quiero ni yo perder más tiempo haciendo la review ni robarla ustedes más tiempo viendo una review que es posible que no les sirva de mucho porque estos monstruos no los va a usar ni su madre o sea bueno me parece a mí no sé de otra cosa vamos a hacer un parate no mientras tanto y pasamos a comentar esto primeramente vamos a vender aquí a este al flowers venga y vamos a cosechar a nuestro monstruo navideño recaudar le damos a seleccionar porque está en el libro de invierno que extraño un monstruo de magia en el libro de invierno vamos a ver si podemos crear algo más que no creo no estamos en la verga podría pagar por la vampira algunos elementos pero la verdad que no me apetece porque todavía estoy indeciso de si compraré un nemesis o no y no quiero gastar elementos y sinceramente luego veré como me paso esa célula me faltan algunas de vampira algunas de sentinel taira ya hice su review de ir donde le dorme faltan creo que esas que ven ahí estas 30 para poder subirlo al 120 y me estoy pasando la de lesbiana no de viana de viana lesbiana es lo mismo un poco más entonces aquí y luego voy a extraer aquí el monstruo así que no hay apuros entonces que les digo recuerdan que en el vídeo pasado les dije que sin querer había vendido un blog que estaba de mal humor porque había vendido un blog no es que lo necesite porque si no me equivoco tengo dos blogs aquí no ven ahí tengo un blog y aquí tengo otro blog no es que lo necesitase la verdad ni mucho menos en realidad me apetecía subirlo al 130 ojalá al 110 creo que me daba para subirlo al 110 porque en total creo que tengo tres blogs y tengo algunas células que saqué por ahí el asunto es que quien lo vendí o sea como que fue por error fue porque en realidad yo creo que fue porque tanto tiempo jugando y vendiendo el cruce este de los tunderegals no esté en tenía como dos monstruos para adelantar un blog o un tunderegals y no sé por qué dije bueno puesto a adelantar cualquiera de los dos adelanto el blog así ya lo dejó ahí generando oro y listo y así reclamó este tunderegals que tengo aquí eso eso ocurre en mi mente acto seguido adelante el blog y lo vendí lo peor es que estoy consciente o sea no fue algo que fue por no sé por un error así de colgado que no me di cuenta sino que soy consciente vi el cartel lo leí lo leí porque recuerdo que dije usted desea o creo que te pregunta que qué quieres hacer con el blog le di a vender y me puso está seguro que quieren venderlo sí y cuando lo vendí dije como qué carajo porque vendí este blog o sea fue como como si me hubiesen poseseros el instinto de idiotez me me posesó totalmente no entonces lo primero que hice fue escribir al soporte de hecho no sé si tendré aquí vamos a revisarlo y no sé si tendré aquí ya la respuesta del soporte porque me llegó al mail entonces directamente la leí en el mail vamos a ver si aquí hay esto se va a poner de costado aquí sentimos no poder proporcionarte la traducción de este mensaje en tu idioma si tienes problemas para entenderlo bueno sí bueno ahí dice que ellos pueden ver que yo vendí un blog no no y que obviamente entienden que lo necesite de vuelta no sé qué y dice que que van a ser una excepción no y bueno y poco más no 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 hay nada mucho más quien fue joshua parker es otro no sé con el que había hablado la última vez vamos a quitar esto para que no esté mucho tiempo más el coso de costado porque ya me los veo a todos ustedes así con la cabeza de costado si luego veréis si en la edición corto esa parte y la pongo derecha no ustedes saben ponerla ponerla de costado sin como así la corto la edición y la pongo derecha para que ustedes no tengan que poner la cabeza de costado entonces la cuestión básica y resumiendo no de lo que pasó porque me deja salir de aquí es que me devolvieron el blog no yo que primero como que no tenía mucha fe de que me lo devuelvan pero bueno fue bastante en fusivo en el hecho de decirles que fue sin querer e incluso como que mentí un poquitito me dio poquitito una de esas mentiras piadosas no que uno dice una mentirita piadosa no aquí como ven está mi blog ahí un blog nuevo fue una mentirita piadosa que les dije que el juego crasió no y que y que como que se quedó trabadito y yo le di a él en realidad le di a crucionar el juego como que lo tomó como que yo lo vendí fue una mentirita piadosa no pero bueno como para echarle un poquito de culpa a ellos no a ver si apelaba a su a su lado culpable y me devolvían al blog pero bueno no sé si habrá sido por eso si directamente me lo habrán devuelto por por devolver varios en el grupo de whatsapp me dijeron que siempre ellos devuelven los juegos cuando uno los vende por error yo como es la primera vez que vende un juego por error no lo sabía obviamente y como es la primera vez luego de la otra vez que el soporte me devolvió cosas que le escribo el soporte porque en su momento cuando yo empecé a jugar en su momento recuerdo que había tenido un problema con la carrera creo o no me acuerdo bien con que había tenido un problema y había escrito el soporte y no me han dado ni 5 luego tuve un problema con un huevo que me había desaparecido que lo reclame de una isla de una isla progresiva y luego cuando lo fui a crucionar no estaba y tampoco me dieron ni 5 entonces como que había desistido sinceramente de hablar con el soporte y ahora pues de repente me devuelven las células estas de me regalan no células y gemas por el hirón de león y luego ahora vienen y me regalan o sea me devuelven el bloque en todo caso yo lo vendí o sea por culpa mía no tenían por qué devolvérmelo pero bueno bienvenido sea si me lo devuelven así que yo que sé como que el soporte se está poniendo las pilas no y viene bien porque de hecho a ellos no creo que les duela no poner o no poner un blog más son huevo un legendario que les puede doler a ellos y aparte ellos ven el registro y ven que lo vendí de verdad o sea no es que les estoy mintiendo lo que me parece raro es que recuerdo que richard no el otro developer con el que había hablado me dijo que que ellos no podían poner huevos en el inventario de la gente o sea o tal vez era que no pueden poner huevos subidos de rango pero claramente un huevo normal pueden poner no porque ahí lo tiene pero bueno entonces dicho eso sigamos con esta otra review donde te tengo aquí muchacho aquí que lo había subido al nivel 6 para poder este cruzarlo no así que vamos a seguir subiendo lo solamente lo había subido a nivel 6 para poder cruzarlo en este en este evento de cruces donde obviamente no saque nada así que si esperaban y este monstruo sigue siendo una caca es una caca pero lo voy a subir al nivel 100 sólo porque quieren saber por qué porque tiene un ataque que me parece muy extraño y lo quiero probar tenemos la ira del mono no solamente eso no solamente ese ataque que me parece extraño y lo quiero probar sino que me parece extraño que los ataques tienen wow que estaba haciendo estaba como mutando a ver está ahí meditando haciendo la suya y de repente a ver como que como que muta o por dios le agarra la loca extraño si tiene ataques raros de que raro si eso como esto como esto justamente como este ataque o sea otorga un 20 por ciento más de vida regeneración e inmunidad al veneno y a las quemaduras durante tres turnos necesita recuperación tanta potencia puede no que hará shihobo o sea se no que a sí mismo vamos lo que da tampoco es tanto eh o sea es que es muy extraño igual creo que ese así ese ese tenía que dejarlo me parece tenemos furia del mono furia del mono este va acá porque para colmo tenía como tres estados que se dio a tres ataques que se llaman iguales entonces obviamente este si no me equivoco si no es uno de los primeros legendarios está muy cerca es un legendario muy viejo eh 100 lanzas aturdidoras este va aquí porque tiene cero de cooldown y ah no porque las cegadoras son las que que le ponen todos los putos nombres iguales 100 lanzas cegadoras este es el que va acá ahora sí furia del mono otra otra furia del mono aura de devastación este es que este ataque también este creo que es el que quiero probar porque porque miren joe es que tiene un montón de cosas miren se otorga a sí mismo daño triple energía regeneración y precisión necesita recuperación tanta potencia quitará la mitad de vida durante tres turnos y puede no quear a shihobo o sea pero es que en realidad por más que te noquees y tal el noqueo que te haces es por un turno y el daño triple es por tres turnos es como que como que no sé es muy extraño vamos a seguir subiéndolo lo que nos faltaría es otra furia del mono a ver aquí este que es un noqueo grupal es un ataque de 35 con noqueo no así que bueno vamos a terminar de subirlo porque otra otra peculiaridad de este monstruo que me parece muy extraño son los stats que tiene o sea vamos una cosa es que sea un monstruo viejo que yo entiendo que los monstruos viejos pues tienen de estar de los viejos del juego fue avanzando cada vez se van creando monstruos con más stats obviamente para que tengan una ventaja sobre los otros pero como que con este monstruo se te fue la pinza no me parece a mí a ver vamos a terminar de alimentarlo y vamos a ver si es como dice en la wiki porque me atrevería a decir ojo me atrevería a decir que hay monstruos épicos con mejores estadísticas que este que este bicharraco termino de subirlo bien otra cosa que no dije es que el especial es un múltiples enemigos de 55 otra caca no pero bueno como pueden ver acá en la info pues claro mire potencia 2926 y velocidad 2926 que es una caca es muy lento es muy poco potente no tiene nada por más que tenga triple daño está en la verga o sea vamos a venir aquí vamos a ver si podemos llevarlo a una mazmorra pues no pues no a ninguna de las dos me partiqué el carro llevando la opvb pero no puta volví a entrar en la mazmorra puta entré en una mazmorra joder estoy mal joder me metí a las opciones madre mía instinto de idiotez suéltame ah no me metí a esto bueno ahí ya para los que quieren saber cómo voy en el laberinto llevo seis mil y pico de fichas creo que con diez mil ya completo el mérito así que yo creo que el mérito por lo menos voy a llegar que ya saben para los que me preguntaron que ya lo respondí en otros vídeos ir por el mérito monstruoso es la mejor opción porque se van a llevar muchos legendarios entonces que tenemos por aquí que íbamos a hacer mi cerebro está fundido totalmente tenemos todas las islas sin cargar la conexión va fatal ahí está encargando bien taca 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 vamos a venirnos lo más atrás posible bien y vamos a buscar uno de estos estos enemigos que tienen un solo este por ejemplo bien se está tomando su tiempo cambiar equipo vamos a quitar a la corta vamos a quitar la corta y acá vamos a buscar al don shihou que no le vamos a poner runas ni nada porque como les digo lo subí al 100 para hacer la coña nomás para probarlo y aparte por el tema de que tengo que gastar comida pero me interesa ver este ataque a ver que tal a ver joder y nos sale el especial eh a la primera esto esto quiero verlo porque a ver pumba bien nos quita la mitad de la vida nos noquea nos da triple daño y nos da regeneración de energía creo que es eso joder osea el especial del genio en la vida me salieron tantos especiales en uno de estos ataques claro estamos noqueados esta bueno el tema de la regeneración porque es un ataque que gasta mucho gasta como 70 y algo entonces esta bueno no porque miren en dos turnos pues ya regeneramos todo tenemos doble daño yo creo que esta bueno y aqui bueno justamente porque hacemos el especial que es mas feo que la mierda pero bueno wow eso es un mono muy grande eso es un mono muy grande Cesar eres tu bueno vamos a entrar de nuevo como para ver los otros ataques un poquito y poco mas digo no creo que alguien vaya a usar este monstruo etc tenemos un grupal de noqueo un individual de sequera y un grupal de confusión vamos a ver si el este de noqueo noquea pues no igual el el monstruo en cuestión tiene si no me equivoco tiene endurecido si joder vamos a descargar y vamos a hacer este ataque wow nos vuelve a salir bueno este monstruo esta asi como que sale el especial muy seguido también me noqueo me parece raro no que como que diga que puede noquearme pero que siempre me noquee osea es medio raro no estaria bueno no se me ocurre probarlo con alguien que que como seria que me de inmunidad al noqueo estaria bueno a ver tenemos este y este vamos a ver que tal la animacion y tal le pega ahi un monton de lanzazos pues no se me parece que el monstruo es una caca pero bueno ese ataque es extraño y yo creo que esta bastante bueno osea no porque te noquee que ya hay otros monstruos que hacen eso y tal pero si no que esta bueno el hecho de que por mas que gaste mucha energia te da regeneracion de energia o eso que se termina regenerando asi que bueno poco mas que decir hasta aqui una de estas rigo medias extrañas en las que no hago ataques pvp ni nada pero por lo menos vemos esos dos monstruos que ya estan como como vistos y creo que no tengo nada mas que hacer osea ninguna review a eso me refiero hasta que no este el panda este pues creo que no eh que nada porque aqui aqui ya tengo todo subido aqui ya tengo todo subido pues no eh me voy a tomar un descansito el año nuevo entonces porque ya esta todo subido hasta que no este ese panda el cabron va a eclosionar justo en año nuevo me parece pero bueno de paso aprovecho para para mandar un saludito a este sujeto que me estaba acosando me estaba pidiendo mi numero de telefono porque queria acosarme no? el mismo lo dijo en un comentario que queria acosarme asi que jejeje aprovecho y te mando un saludito y te digo que el numero ε esta en la pagina osea se queremos conseguir mi numero no es muy dificil asi que si quieres acosarme pues ee será bienvenido tu acoso asi que ve ahi a buscar el numero y escribeme al whatsapp que no pasa nada Y bueno y para los demás recordarles que ya saben que los grupos y tal están en la descripción y todo eso La página está en la descripción, todos están en la descripción si quieren acosarme todos o hacer un acoso masivo pues estaría genial Así que bueno poco más que decirles, espero que les sirvan estas dos reviews a ustedes, que les sirva para no sé por si quieren usar estos monstruos o algo Y poco más que decirles, un saludito y los dejo en el panda Gracias por ver el video